Así de contundente se ha mostrado el portavoz de sanidad del PSOE en las cortes de Castilla-La Mancha. Como estaba el parcillo de urgencias el día 29. ¿Recuerdan ustedes que dijo el señor Echaniz que esto se iba a acabar? Y dijo el señor Echaniz que iba a haber 43 camas de preingreso. Ni él las ha visto, ni las ha visto nadie en el hospital, ni yo las he visto. Fernando Mora se hace eco de un nuevo caso de denuncia por parte del hijo de un fallecido en el hospital Virgen del Valle de Toledo, tras pasar siete horas de espera en el pasillo de urgencias con pancreatitis. Con estas críticas lo que consigue el PSOE es perjudicar a los trabajadores de la sanidad en Castilla-La Mancha. Cristina Molina también ha recordado los resultados de las últimas encuestas. Si ha habido una presidenta que ha apostado por la sanidad, esa ha sido la presidenta Cospedal, que ha sumado más sanidad. Y se ve reflejado en las dos últimas encuestas que conocíamos, tanto enfermos como el CIS. Valoración positiva para los profesionales, según Fernando Mora, pero no para la gestión política del actual gobierno regional. No existe ninguna comunidad autónoma peor gestionada, a pesar de las encuestas que ellos hacen para que se les dé una valoración positiva, cuando lo que se da es valoración positiva a la gestión sanitaria de los profesionales. Que mienten, que el señor Mora exagera y desde luego el señor Mora intenta alarmar a la población. Últimas encuestas sobre el sistema sanitario que recuerden dan notable alto a la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha. Gracias por ver el video.